Saludos y gracias por acompañarnos a través de la plataforma de la revista de medicina de salud pública. Les saluda Mayra Acevedo y hoy vamos a estar hablando sobre el rol del médico primario y cómo puede tratar y hasta pues controlar la hipertensión en los pacientes. Me acompaña el director médico del hospital de la Concepción acá en Puerto Rico, el doctor Yusel García Amador. ¿Cómo se encuentra, doctor? Todo bien. Muchas gracias por la invitación, Mayra. Bueno, el término médico primario sí se usa muchísimo, pero me gustaría que el público un poco entienda qué es la medicina primaria y quiénes son esos profesionales de la salud que se consideran médicos primarios. Pues mira, la medicina primaria es ese médico que va a guiar al paciente hacia llevar una buena salud, prevenir enfermedades y en el caso de tener alguna enfermedad crónica, dirigirlo a cuáles son los pasos que debe seguir para controlar lo mejor posible esa enfermedad crónica. Así que ese médico primario debe ser de gran confianza para ese paciente, ya que él es el que se tiene que encargar de, como quien dice, dirigir la orquesta de todos estos especialistas y todos estos servicios que va a requerir el paciente para su enfermedad crónica. Es decir, ¿es el médico primario, el médico de familia o el médico generalista? Pues hay diferentes especialidades. El médico primario puede ser un médico generalista, puede ser un médico de familia, puede ser un médico especializado en medicina interna. Dependiendo de las áreas, pueden ser también otros tipos de médicos, como por ejemplo ginecólogos o pediatras, también pueden ser médicos primarios. Dependiendo del tipo de necesidad del paciente, hay diferentes médicos primarios. Pero lo importante es que este médico, como usted dice, es el médico que conoce de manera comprensiva a ese paciente y quizás lo trata por un periodo también más largo que otros especialistas, ¿no? Es correcto. El médico primario va a estar desde el principio hasta el final. El médico primario es esta persona que, primero, ve el principio de la condición del paciente, sospecha los problemas que pueda tener. Y esos problemas, entonces, si no los pudiera manejar, los dirigiría hacia otros servicios, otros especialistas. Esos especialistas, entonces, devolverían recomendaciones y el médico primario, entonces, es el que finalmente orientaría al paciente acerca de qué es lo que está pasando, cuáles son los pasos a seguir, cuál va a ser el tratamiento y cuál va a ser el pronóstico final. O sea, que el médico primario estaría con el paciente desde el principio hasta el final de la enfermedad. Pues, doctor, uno de los problemas más prevalentes en Puerto Rico son problemas de hipertensión. Si pudiéramos hablar un poco de las estadísticas, ¿verdad?, y a quiénes afecta más esta situación. Pues, mira, la hipertensión es una condición extremadamente común, especialmente afecta a personas mayores de, hombres mayores de 45, mujeres mayores de 55 años, son los más afectados. Es uno de los factores que más afectan, ¿verdad?, o que más pueden empeorar condiciones altamente mortales, como condiciones cardiovasculares, por ejemplo, o condiciones renales. Así que es una alta comorbilidad. Dependiendo la severidad de esta alta presión, va a depender la comorbilidad que va a presentar el paciente. Y no solamente la severidad, sino también la causa. Si son, ¿verdad?, causas, la presión subida por causas cardiovasculares, pues va a tener sus diferentes complicaciones. Si son por causas renales, va a tener otras complicaciones. Si son por causas hormonales, va a tener otras complicaciones. Lo importante es que la presión alta, la gran mayoría de las veces, siempre tiene muchos factores. Y como tiene muchos factores, es bien difícil muchas veces de poder identificar específicamente qué lo causó. Como ese es el caso y como la presión alta es tan difícil de, no da unos síntomas específicos y no avisa al paciente, pues es bien importante la prevención. Y ahí es donde entonces entra el médico primario, donde siempre, cada vez que veamos al paciente, tiene que evaluar la presión de ese paciente para poder identificar con anticipación si un paciente está desarrollando alta presión y entonces poder tratarlo acorde para evitar esas complicaciones que puede desarrollar más adelante el paciente. Bueno, suena bastante común la alta presión, pero ¿es un riesgo grave a la salud del paciente? O sea, ¿qué puede provocar el tener esa presión descontrolada? Correcto. La alta presión no solamente es un marcador de una enfermedad más severa que puede estar escondida, como por ejemplo enfermedades cardíacas o enfermedades cerebrales, que pueden estar, ¿verdad? Que los primeros síntomas que pueden presentar es alta presión, sino que el presentar alta presión esencial, lo que le llamamos alta presión esencial, que es alta presión primaria, puede a su vez hacer daño crónico a los diferentes órganos, como por ejemplo el cerebro, el corazón y los riñones, y crear entonces un problema mortal en el paciente. La alta presión definitivamente es peligrosísima en el sentido de que no avisa, no da síntomas. Cuando la alta presión da síntomas y el paciente desarrolla estos síntomas que normalmente asociamos con alta presión, como dolor de cabeza, visión borrosa, mareos, ya es tarde. La presión está demasiado alta y ya está haciendo daño a diferentes órganos. Como la alta presión no avisa, eso es lo que la hace peligrosa. Entonces, si no hubo una prevención, ya al tenerle esos síntomas, ya hizo el daño, eso es lo difícil en el tratamiento de la alta presión. Por eso la importancia de la prevención para la alta presión. Puede ser, doctor, transitorio, puede tener un paciente, ¿verdad?, alta presión por un periodo y luego tenerlo controlado o quizás que desaparezca por completo ese problema. Correcto. Hay varias, como dije ahorita, hay varios factores que pueden subir la presión. Normalmente, personas con alta presión es causado por muchos factores. Dependiendo del factor que esté subiendo la presión, va a determinar el tiempo que el paciente va a tener la presión alta. Por ejemplo, puede venir un paciente que tiene la presión alta por causas renales, porque tiene fallos de los riñones o por causas cardíacas, porque tenga alguna enfermedad cardíaca. Normalmente, ese aumento de la presión va a seguir alto a menos que se corrija ese evento renal o cardíaco. Sin embargo, hay personas que pueden subir la presión por causas hormonales. Y cuando se soluciona ese problema hormonal que tenía la persona, la presión queda completamente normal y no vuelve a tener problemas de la presión. Así que sí hay causas transitorias de la presión. Nuevamente, esto es algo bien importante, es la prevención en el sentido de que la alta presión va a ser algo dinámico, que vamos a tener que monitorear, junto con su médico primario, a lo largo de toda su condición y ajustar el tratamiento según lo exija su cuerpo, dependiendo los factores para esa presión alta. Si con el tiempo usted tuvo uno, dos, tres años con el mismo medicamento y de momento la presión cambió y ahora requiere más medicamentos, pues ese monitoreo es bien importante y hay que ajustar los medicamentos. Al contrario, puede pasar que estuvo muchos años con medicamentos para la presión y de momento, por causas de otras condiciones o por causas de la vida, la presión empezó a bajar, pues esos medicamentos se pueden remover y usted no tiene la presión alta. Pero eso no le exime de que en un futuro pueda volver a desarrollar presión alta, por lo tanto tiene que continuar con ese proceso de prevención de presión para evitar que tenga presión alta sin el paciente darse cuenta y entonces que haga daño a los órganos. Entonces, doctor, si es tan importante esa prevención, ¿cómo puede hacerlo el paciente? Incluye no solamente, ¿verdad?, quizás seguir un régimen de tratamiento, del que vamos a hablar más adelante, pero hacer cambios en estilo de vida, quizás abrazar una dieta específica, ¿qué puede hacer el paciente? Pues, número uno, y entiendo que es la parte más importante, ir con su médico primario. Por lo menos una vez al año, toda persona debe de examinarse, hacer un examen general y dentro de ese examen general está el examen de la presión. La gran mayoría de los pacientes los capturamos en esa primera, en esa evaluación anual. Dentro de esas evaluaciones anuales que hacen los médicos primarios, se ordenan laboratorios y estudios donde se pudieran encontrar condiciones que pueden ser factores de aumento de presión. Así que esa visita anual a su médico debe ser el primer paso preventivo que debe seguir cada persona. En adición a eso, llevar una dieta balanceada, baja en grasa y hacer regularmente ejercicios, por lo menos 30 a 45 minutos, tres veces a la semana, ejercicios cardiovasculares, ciertamente van a ayudar a evitar que suba la presión por las causas más comunes. Por ejemplo, personas que tienen presión alta por causas renales o cardíacas, pues el tener un estilo de vida saludable y tener un buen peso y tener un estilo de vida activo con ejercicios puede reducir la probabilidad de que tenga problemas de hipertensión. Si la persona tiene alta presión entonces por otras causas, como por ejemplo causas hormonales, pues es bien importante entonces esa visita anual al médico primario para poder detectarla a tiempo y manejarla antes de que la presión alta cree un problema en el cuerpo del paciente. Así que la prevención tiene que ser ambas cosas. Sí, tiene que haber un poco también de autocuidado ahí y obviamente la guía del médico primario. ¿Qué relación hay, doctor, también entre esa alta presión y otras enfermedades bien prevalentes en Puerto Rico, como por ejemplo la diabetes? Pues ciertamente como la alta presión es causada por daño a órganos, condiciones tan comunes y tanñinas como la diabetes pueden venir acompañadas de alta presión. No solamente eso, la combinación de ambas condiciones pueden afectar o multiplicar exponencialmente el daño que puede hacer en los órganos. Así que vemos que pacientes diabéticos, por ejemplo pacientes con enfermedades cardiovasculares, casi siempre vienen acompañados de tener un poco de alta presión. No solo así, sino que pacientes diabéticos que puedan tener problemas renales o que veamos que puedan estar a riesgo de problemas renales, una de las prevenciones que damos para evitar esos problemas renales son medicamentos para evitar la presión. Así que tendríamos ahí un doble tratamiento para algo que aunque la persona no sea hipertensa, protegemos sus órganos con medicamentos que pueden evitar la alta presión. Así que así de común es esto, ¿verdad? De que si tienen uno, también tienen el otro. Y el tratamiento farmacológico, doctor, ¿en qué consiste? ¿Varía con el tiempo? ¿Tenemos hoy día nuevas alternativas? Pues hay muchos tratamientos farmacológicos. El tratamiento farmacológico, número uno, no se empieza de la primera vez. Siempre deben de haber por lo menos dos medidas de presión alta en dos momentos diferentes, en dos lugares diferentes, ¿verdad? No es que la persona la primera vez que lleva a la oficina va a salir con una pastilla, por ejemplo. El medicamento que se va a utilizar va a depender mucho de la causa que sospechen. Por ejemplo, un paciente que tenga diabetes, pues se da unos medicamentos. Por ejemplo, los ACE o lo que llamamos ARBs, ¿verdad? Que son medicamentos que trabajan a nivel de los riñones para evitar que la diabetes le haga daño a los riñones. Sin embargo, pacientes mayores, específicamente mayores de 70, 75 años, tienden a tener la presión de arriba, la que le llamamos la sistólica más alta. Esos pacientes, entonces, los manejamos con otro tipo de antihipertensivos, como por ejemplo, diuréticos de tiazida, que son para expulsar agua, o bloqueadores de calcio. Esto es lo que hacen es que dilatan un poquito más las venas, y entonces bajan la presión sistólica, la de arriba, sin afectar mucho la presión de abajo. En pacientes, por ejemplo, que tengan condiciones cardíacas o problemas de arritmias cardíacas, pues entonces buscamos bajar la presión con medicamentos que también puedan controlar ese pulso, como por ejemplo, bloqueadores de calcio. Pacientes que puedan tener problemas de la próstata, pues entonces podemos utilizar medicamentos que bajen la presión, pero que también bajen el tamaño de la próstata. Así que el medicamento que va a usar el médico va a depender mucho, no solamente de los factores que pueden estar subiendo la presión, sino también de las otras condiciones que puede tener ese paciente, cosa de que el mismo medicamento pueda ayudarnos en varias cosas a la vez. El tratamiento farmacológico entonces en algún momento pudiese suspenderse. ¿No es quizás cierto que la persona que tiene ese problema de alta presión tenga que estar de por vida en tratamiento? Correcto. El alta presión es algo dinámico. Igual que hay que, con el tiempo, dar más medicamentos porque sigue subiendo la presión, puede pasar lo contrario, que la presión entonces comience a bajar por muchos factores. Puede ser por el envejecimiento de la persona, puede ser por bajar de peso, puede ser porque la persona entonces ahora está más activa, o que quizás el factor que le estaba subiendo la presión era algo más emocional, o algún problema cardíaco que se pudo haber corregido con otra pastilla. Igual que se puede subir los medicamentos, también pueden haber factores que pueden entonces normalizar esa presión, y pues junto, en conjunto con su médico primario, ir removiendo medicamentos. A mí me pasa muy comúnmente que yo pues quito los medicamentos de la presión por un tiempo, pero el quitarlos no significa que ya la persona no es hipertensa, por decirlo así. Es bien importante que esas personas que se le quitó el medicamento y ya tienen su presión controlada sin medicamento, que puede ser que la tengan controlada pues por actividad física y dieta, tengan un seguimiento bien cercano de su médico primario y se monitoreen regularmente la presión para asegurarse de que esa presión no va a volver a subir. Pero sí, ciertamente se puede reducir los medicamentos. Ya que menciona, verá, la experiencia que usted tiene, precisamente quería preguntarle, ¿verdad?, ¿qué es lo que ha visto que ocurre con la población? O sea, ¿las personas son adherentes al tratamiento? ¿Siguen los consejos del médico? ¿O usted ve que realmente hay un problema en el manejo de alta presión con los pacientes nuestros? Pues mira, Mayra, le voy a decir, mis pacientes, por lo menos en el área suroeste, se portan muy bien con la presión. En esta área sí existe esta noción de que la alta presión es la asesina silenciosa y los pacientes temen de la presión diferente a otras condiciones como la diabetes, que muchas veces es un poquito más difícil controlarlo. Con los medicamentos de la presión son un poquito más estrictos, por lo menos en mi experiencia. No solo eso, sino que tienden a monitorearse la presión más frecuentemente, sin necesidad de haber ido al médico primario, porque pues van a alguna feria o en la misma farmacia a veces, o tienen algún familiar que tiene un espinomanómetro y como el evaluarse la presión no requiere, por ejemplo, de un pinchazo, como en el caso de la diabetes, pues tienden a chequeársela más frecuentemente y muchas veces los mismos pacientes vienen a la oficina diciendo, mira, vengo porque me encontró la presión alta en casa de mi abuelita, por ejemplo. Así que es algo que normalmente los pacientes tienden a monitorearse más comúnmente. Siempre, ¿verdad? Hay pacientes que simple y sencillamente pues no le ven la necesidad de tomar el medicamento porque la presión alta no le está dando síntomas, pero ahí entonces entra la educación del médico primario y explicarle a esas personas la importancia de tratar la presión, especialmente cuando no hay síntomas, porque la presión alta se debe tratar cuando no hay síntomas. Ya cuando hay síntomas, como dije anteriormente, es peligroso, ya hubo un daño a los órganos. Así que hay pacientes que tienen ese tipo de resistencia, pero no es lo común. Lo común es que siguen las instrucciones y sí, es algo que toman bien en serio. Además, hoy día también hay equipo asistivo, ¿verdad? Donde incluso se puede hacer lecturas remotas. No sé si, ¿verdad? Contamos con eso de manera ampliamente utilizada en Puerto Rico, pero hay, ¿verdad? Métodos tecnológicos también para tanto que el médico o como el paciente sepa casi a diario cómo va esa presión. Pues sí, existen estos equipos asistivos. Lamentablemente en Puerto Rico no se utilizan frecuentemente los equipos asistivos auditados por el médico, me explico. Hay, por ejemplo, máquinas de pedir la presión que cuando la presión llega alta, la presión llega directamente a la oficina de ese médico primario. Ese tipo de equipos normalmente o al momento todavía las aseguradoras, que son los que controlan, ¿verdad? La gran mayoría de los pacientes mayores, no proveen ese equipo. Sin embargo, el equipo que ellos proveen es un equipo que el paciente puede traer a la oficina del médico y graba las diferentes presiones. Y pues es más o menos un facsimil razonable, por decirlo así, de estos equipos que pueden enviar la presión directamente al médico. Si en lugares, ¿verdad?, como por ejemplo nursing homes o lugares especializados en enfermería, pues sí existen estos equipos donde están conectados directamente con la computadora del médico y le suena una alarma al médico cuando la presión sale alta. Pero pues nuevamente todavía no hemos llegado a que la gran mayoría de los pacientes tengan ese servicio. Si vemos y esperamos que en los próximos años eso sea parte de nuestro diario vivir, cuando ya vemos que tecnologías como, por ejemplo, los relojes estos inteligentes pueden tomar no solamente la oxigenación, sino hacer un electrocardiograma en el paciente, no nos extrañaría que próximamente puedan también medir entonces la presión. Qué bien. Y el paciente obviamente está bien preocupado de que esa alta presión pudiese conllevar algún tipo de ataque, ¿verdad?, cardiovascular. ¿Cuál es la relación en términos estadísticos del porciento de personas que quizás estén más propensas a sufrir esos ataques, e incluso fallecer por tener esa presión descontrolada? Bueno, el alta presión, cuando es alta presión esencial que está descontrolada, pero no ha entrado en crisis, aumenta significativamente, estamos hablando de más del 50% de los pacientes que tienen alta presión descontrolada, pueden desarrollar entonces enfermedad coronariana. Ahora, hay una complicación de la alta presión que es lo que le llamamos crisis hipertensiva. Estos pacientes de crisis hipertensiva son los pacientes donde la presión está tan y tan alta que está haciendo un daño directo al órgano y esos pacientes normalmente, pues ya los vemos en hospital, esos tienen una alta incidencia de, pues si no se trata, prácticamente todos van a desarrollar entonces un infarto. O sea que el alta presión no solamente le va dañando poco a poco el órgano cardíaco a los pacientes, sino también tiene la capacidad de complicarse lo suficientemente severa para dañarlo de momento y crear un infarto. Wow. No hemos hablado, doctor, de qué se considera alta presión y si hay una diferencia entre esos números o esos indicadores en varones y hembras. Bueno, entre varón y hembra en realidad no hay diferencia, pero sí hay diferencia por edades. Y normalmente, ¿verdad? Pues lo que queremos para personas más jóvenes, adultos jóvenes, querríamos una presión menos de 140 o 90. Sería lo normal entre 140 a 90 la parte de arriba y 90 y 50 la parte de abajo. Sin embargo, según van complicándose los pacientes, por ejemplo, en pacientes diabéticos, esa presión la querríamos en vez de 140, menos de 130. Pacientes con enfermedades renales severas, la querríamos un poco más baja en 125, igual que en pacientes cardíacos, que la querríamos en 130. También en pacientes mayores, pudiéramos ser quizás un poco más laxos y queremos entonces en pacientes mayores una presión de arriba en menos de 130, pero la de abajo la queremos más bajita, a menos de 80, no de 90. Así que va a depender de la edad y va a depender de las comorbilidades de cada paciente. Como regla general para todo el mundo, para estas personas que se quieren monitorear en su casa y avisarle a su médico, si usted ve que la presión consecutivamente, por lo menos más de dos veces, le salió en más de 140, 90, usted debe de ir al médico. Aunque no necesariamente el médico primario le vaya a dar un tratamiento, por lo menos para que empiece un monitoreo más de cerca. Así que el numerito mágico, yo diría que para encerrar la población en general, sería 140, 90. Cualquier persona que se coja la presión y la vea más de dos veces, en 140, 90, debe de buscar ayuda con su médico primario, ya que entonces la decisión de tratamiento y la decisión si esa presión alta es significativa o no por la edad y por las comorbilidades adicionales que pueda tener cada paciente, pues debe ser una decisión por su médico primario. Eso es un número mágico ese que nos acabas de describir. Doctor, ¿hay alguna relación con el factor emocional que eso sí pueda disparar momentáneamente la presión o incluso mantenerla en un nivel fuera de normal si la persona está en un estado emocional afectado? Ciertamente sí. Estados emocionales de una ansiedad severa pueden subir significativamente la presión. Ahora, va a depender mucho del cuerpo de la persona. Por ejemplo, una persona saludable que normalmente tiene una presión normal, sus órganos deben de poder bregar o trabajar con un aumento de presión severo por una ansiedad severa. Para decir un número, que la presión le haya subido a 180 a 100, pues si la persona normalmente estaba saludable y no tenía alta presión, pues no debería tener mayores consecuencias. Sin embargo, si ese mismo episodio de ansiedad le da a una persona que ya era hipertensa o que tenía enfermedad cardíaca, pues entonces ese aumento de presión drástico puede causar daño final a los órganos, como por ejemplo un infarto o un stroke. Y ahí es donde está el peligro y la importancia de tener esa presión controlada. Porque aunque ciertamente episodios de ansiedad nos pueden subir la presión, debe ser algo transitorio y que si nos va a subir la presión lo haga desde una base bajita. No lo haga cuando ya la presión la teníamos muy alta porque entonces se dispara demasiado. Condiciones de ansiedad crónica, ¿verdad? Como por ejemplo condiciones psicológicas donde normalmente el paciente está todos los días ansioso tienden así a entonces dar una presión, pues igual a un aumento de presión crónico. Pero ese aumento de presión no es tan severo como lo sería un episodio estresante de momentáneo, ¿verdad? Normalmente el cuerpo tiende, el organismo tiende a acostumbrarse cuando es algo crónico, ¿verdad? Si tenemos ansiedad todos los días, eventualmente el cuerpo se tiende a acostumbrar y la presión no va a subir tanto. Ahora, si normalmente estamos relajados y de momento tuvimos un evento severo donde nuestra ansiedad subió demasiado y el cuerpo no estaba acostumbrado, esos son los eventos peligrosos. Pero ciertamente sí, los eventos de ansiedad pueden ir ligados a aumentos de presión, no solamente crónicos, sino también exagerados de momento. Otra condición que puede afectar puede ser el consumo de algún tipo de alimento, sobre todo el consumo de sodio. Correcto. Sí se ha estudiado que consumo de alimentos salados, ¿verdad? Bien salados, tienden a aumentar la presión. Sin embargo, no es tan exagerada el aumento de presión que puede dar. Me explico, nadie va a tener una crisis hipertensiva por haber comido un pedazo de carne muy salada. Sin embargo, comer consecutivamente todos los días salado sí puede entonces poco a poco ir subiendo su presión hasta niveles donde pueda dañar a largo plazo sus órganos. Por eso, en pacientes que ya son hipertensos se les recomienda que lleven una dieta baja en sal para ayudar a controlar esa presión. Pues si encima de que ya son hipertensos también van a estar comiendo salado, pues esa presión nunca se va a controlar. Igual pues no se les recomienda por supuesto a nadie que coma alimentos excesivamente salados porque ningún alimento excesivamente salado es bueno para ningún organismo porque va a afectar la mucosa por donde entran esos alimentos. Así que nunca va a ser una buena recomendación que coman alimentos salados. Pero ciertamente no es tan drástico como por ejemplo un evento estresante severo o una condición cardíaca. Pero sí se ve asociado los alimentos salados a este aumento crónico de presión. Yo sé que al principio usted habló sobre cuán prevalente es la condición en nuestra población, pero sabemos cuántas personas hipertensas hay en Puerto Rico. El número lamentablemente no lo tengo. Dudo que exista un número exacto de esa condición porque como le dije es la asesina silenciosa. Es bien común y lamentablemente a menos que se mida en todos los pacientes todo el tiempo vamos a poder saber efectivamente quiénes son los hipertensos. Lamentablemente de lo que pudiéramos tener números son de los que ya tienen síntomas para poder tener una prevalencia y pues ese no sería el mejor número. Así que es bien difícil cuantificar específicamente cuántos pacientes exactamente hay en Puerto Rico. Sí le puedo decir que es una condición altamente prevalente. Mucho más prevalente probablemente que la diabetes. Bueno, sí. Por nuestra vida sedentaria, por la forma en que consumimos, ¿verdad?, alimentos altos en sodio, esa comida que digo ya siempre es bien salada, las comidas enlatadas y las comidas de los restaurantes, ¿verdad?, pues también puede ser bastante alta en sodio y además la alta incidencia de diabetes que tenemos en Puerto Rico y la población, ¿verdad?, envejecida porque pues ya hay una gran cantidad sobre los 55 años, así que pues es de suponer que es bastante prevalente. Tanto más importante, ¿verdad?, acudir al médico primario y verificarse esa presión. ¿Desde qué momento, doctor, se debe tomar la presión del paciente? ¿Desde qué edad se debe comenzar a monitorear? Desde los 18 años, Mayra. Toda persona que ya salió del pediatra debe de por lo menos ir una vez al año, una vez cada dos años a su médico primario para evaluarse y asegurarse que efectivamente su salud está estable y está bien. y dentro de ese examen físico inicial siempre va a estar la presión, así que se le recomienda por lo menos en mi caso, ¿verdad?, que en medicina interna todo paciente mayor de 18 años debe de ir por lo menos una vez al médico cada uno o dos años, ¿ok?, para que se hagan los laboratorios y que vea que su cuerpo y su metabolismo esté funcionando bien. Muchísimas gracias, doctor, por la orientación. Ahí hay varios consejos y el número importante 140 sobre 90, ¿verdad?, más o menos promedio, pero ciertamente el médico primario ¿quién puede decirnos si estamos bien o estamos mal? Eso es así, Mayra. Pues muchísimas gracias, doctor, un placer haber conversado con usted sobre este tema, así que espero muy pronto volver a conversar sobre otros temas también especialmente porque allá en el Hospital de la Concepción pues hay distintos médicos especialistas en distintas áreas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y gracias al público también de la revista de Medicina y Salud Pública por haberse conectado con nosotros en la tarde de hoy. Será hasta una próxima ocasión. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com